Mañana jueves está previsto que comiencen las obras de pavimentación de otra zona de la ciudad como viene haciendo estas semanas atrás. En este caso se trata del barrio donde se asfaltarán las calles Rubiños, Isabel II, San Salvador, San Antonio, Bolsa y Trasbolsa. Estos trabajos van a suponer cortes de tráfico en las citadas calles en los tramos que discurren desde San Nicolás al barrio por lo que se pide a los conductores que circulen con precaución mientras duran las obras que se prevé concluyan el 3 de junio.